El panel intercambiental de pacíficos climáticos salió en el 2007, es el cuarto reporte. Ya estamos trabajando para el quinto reporte que debe salir en el 2014, pero el año pasado en Copenhague, antes de la reunión de los políticos, estuvimos, la gente que trabajó en la ciencia de esto, digamos, consolidando la evidencia científica y los resultados científicos para proporcionarles a los políticos, digamos, el marco de discusión sobre el cual jugar las reglas de la discusión de Copenhague en diciembre. En esa reunión de Copenhague en marzo del año pasado, lo que vimos es que aún estas que son las proyecciones para el siglo XXI, ustedes ven aquí en el año 2100, entonces estas son las distintas proyecciones de los distintos modelos climáticos que se utilizan para predecir el clima de la Tierra al final del siglo XXI, que dependen de los esquemas de desarrollo, de la aparición de nuevas fuentes de energías alternativas, de la tendencia de crecimiento poblacional, etcétera, etcétera. Dependiendo entonces de los distintos escenarios, esos escenarios tienen unos nombres A, B, C, no sé qué, dependen entonces de distintas suposiciones, y todos los modelos entonces dan este rango de predicciones para el siglo XXI. Lo que vimos en la reunión de Copenhague en marzo es que la realidad está siendo peor, peor, es decir, el calentamiento de la Tierra está siendo aún mayor que el peor o que el más pesimista de los escenarios del PSC. Entonces el problema hoy en día es aún peor de lo que mostraban los escenarios más pesimistas. Aquí están más evidencias en la última, o en la década del 95 al 2004, las temperaturas promedio de la Tierra con respecto al promedio de cuatro décadas, entre 1940 y 1980, subieron del orden de dos o más grados centígrados, en particular sobre zonas de Tierra, más que sobre zonas de Océano. Es más fácil calentar la Tierra que calentar el mar, todos lo sabemos desde la experiencia cotidiana, cuando hemos ido a la playa, el mar a las nueve de la mañana en la playa están deliciosas, a las dos de la tarde en la playa no se puede uno arrimar a la arena porque se queman los pies, en cambio el mar sigue delicioso. Entonces es mucho más fácil por la capacidad térmica de la Tierra y del agua, es mucho más fácil calentar la Tierra que el agua, y eso también se revela, digamos, en este esquema. Y eso nos muestra, pues, que además de que esta ha sido, incluyendo hasta el año 2009, han sido los 10 años más calientes que se tenga registro, en el registro instrumentado, las temperaturas han seguido aumentando como consecuencia, entonces, de esta emisión de gases de efecto invernadero y como consecuencia de la deforestación. Como consecuencia del cambio climático y del rendimiento global, entonces las aguas de los hielos se están derretiendo, tanto los hielos polares, ártico y antártico, como de los hielos de los nevados continentales. Por eso, entonces, está subiendo el nivel del mar en todo el mundo, no solamente porque el agua sólida se volvió agua líquida, sube el nivel del mar, sino porque cuando el agua del mar se calienta, el agua también tiene cierto grado de expansibilidad. Es decir, el agua de sal, de alguna manera, sí es comprensible o expandible, entonces, ese aumento de temperatura también contribuye a que aumente el nivel del mar. Y eso lo estamos observando en todas partes del mundo de manera consistente. Aquí están, pues, las evidencias del derretimiento del casquete polar ártico. Tenemos dos fotografías de esta serie que son, hablan por sí solas. ¿Qué tanto ha ido disminuyendo ese cubrimiento de hierro? En particular, en verano, ¿cierto? Ya están encontrando pasajes transcontinentales entre Norteamérica y China. Y, al parecer, pues, la... muchas inversiones, por ejemplo, que se estaban haciendo en el canal de Panamá, porque lo están ensanchando, ustedes saben, muchas de las situaciones se han cancelado porque se está descubriendo que el pasaje transatlántico por el Polo Norte para los comercianos en Norteamérica y China va a ser mucho más corto por el cambio climático. Estas son las evidencias, ¿cierto? Esto es una fotografía real de marzo del 2004. Son literalmente ríos en la Antártida. Esto se presenta cotidianamente, diariamente, a estas tasas. No es de sorprender, entonces, cómo están retrocediendo esos casquetes polares de manera dramática. Este aumento del nivel del mar, entonces, evidentemente, causa erosión costera y causa inundación en áreas terrestres. Estas son fotografías, esto creo que es antiluminas. Y esto, pues, evidentemente, puede causar problemas muy grandes en términos de lo que se llaman recubriados ambientales, donde el nivel del mar aumente de un metro por medio, que es lo que se está esperando para a finales del siglo XXI. Un país como Bangladesh podría, casi en su mayor parte, ser borrado de la paz de la Tierra. Ustedes saben que muchas de las ciudades grandes del mundo y ciudades importantes son ciudades puertas y ciudades costeras, con todas las consecuencias que esto va a tener en términos de recubriados ambientales. Y estas son las predicciones del cambio climático para el siglo XXI, como debíamos, entonces, dependiendo de los distintos escenarios, A2, A1B, B1, no sé qué, hay distintos tipos de calentamiento. Para la última década de este siglo, entonces, dependiendo de los escenarios, otros más pesimistas, otros más optimistas, entonces habrá cambios en la temperatura, pero que pueden ser del orden hasta de 7 o 8 grados en algunas regiones continentales del hemisferio norte. Eso tiene implicaciones dramáticas en todos los aspectos, con consecuencias sociales, ambientales, económicas fundamentales. Entonces, los sistemas naturales son vulnerables al cambio climático y algunos están siendo dañados y ya están siendo afectados de manera irreversible. Hay puntos críticos, el cambio probable en el planeta, por ejemplo, la deforestación amazónica puede cambiar completamente el clima de todo el planeta Tierra. La Amazonía en sí misma fue un papel fundamental en la regulación del clima de Tierra. El cambio climático, por supuesto, entra en acoplamiento o en interacción no lineal, como se dice, con el fenómeno del niño. La zona donde se genera el fenómeno del niño es aquí en la zona de lo que se llama el continente marítimo y en lo que se ha demostrado, las evidencias científicas están indicando, es que en un planeta más caliente, en un escenario de cambio climático como el que estamos presenciando, el fenómeno del niño está más frecuente y más fuerte, con las consecuencias como la que estamos viendo hoy en día en Colombia. Por supuesto que está la zona del monzón indo-africano, con toda la circulación de humedad que va del océano Índico al continente, o al subcontinente Indú, que es el cual depende mayoritariamente para la formación de sus lluvias de las temperaturas del océano Índico y de las temperaturas del continente. Por el cambio climático, esa circulación se puede evitar fuertemente y por lo tanto las lluvias del monzón hindú pueden fallar de manera dramática. Y ustedes saben que casi 3.000 millones de personas viven de cuenta de esas lluvias que nutren las agriculturas de la India, de Bangladesh y de parte del sudeste asiático. Hay muchos otros centros, digamos, de acción ecológica y climática que son afectados o que están siendo altamente afectados por el canal climático, pero no me voy a detener en más detalles en áreas de la brevedad. Como les dije, la Amazonía puede ser un área tremendamente afectada, el bosque amazónico puede colapsar por sabanización, es decir, conversión de, simplemente por cambio climático, conversión de muchas partes de la Amazonía a sabana, puede cambiar totalmente el equilibrio del sistema clima-biota, porque en la Amazonía hay un equilibrio muy interesante entre la vegetación y el clima que están en retroalimentación de doble vía y por lo tanto lo que le pase a una parte del sistema le pasa a la otra parte. Entonces, los pronósticos indican que en cambio climático la Amazonía podría convertirse de bosque tropical a sabana, cambiando completamente la dinámica planetaria y por supuesto la dinámica del clima continental afectando de paso por supuesto el clima de Colombia, que ustedes saben que Colombia 38% del territorio colombiano queda en la Amazonía, casi ni nos damos cuenta de ese fenómeno. Y la deforestación amazónica también tiene que ver mucho con nosotros como vamos a discutirlo más adelante. Gracias.